Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejar secar en los brazos de una dama En los brazos de una dama Hasta quisiera llorar, ay mamá Escóndete letra y escóndete a vela Allá anda la bruja detrás de su abuela Y escóndete letra y escóndete a vela Que allá está la bruja detrás de tu hermana Ay, dígame, dígame, ay dígame usted Cuántas vías bonitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Yo no tengo detenciones de chuparme a usted Yo a la bruja me encontré En el aire iba volando En el aire iba volando Yo a la bruja me encontré ya y mamá Entonces le pregunté A quién andaba buscando Me dijo, me dijo quién es usted Soy cantador de guapaño Y escóndete pepa y escóndete juana Y allá está la bruja debajo en la cama Escóndete petra y escóndete a vela Allá anda la bruja detrás de su abuela Ay, dígame, ay dígame, ay dígame usted Cuántas vías bonitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted Eh, dígame, ay dígame, ay dígame Él ya le contó Y yo, según tú